Es por lo que ese día, ese mensaje llegó al fondo de mi corazón, ¿pueden hablar un poquito de eso? Claro, claro que sí, el tema de esa ropa no son mías, creo que estamos llegando 1996, 1997, yo estaba joven y buen mozo para ese tiempo. Recuerdo que mi pasión por Dios es lo que produce como resultado mi deseo entonces de compartir a Cristo y de predicar, porque quería hacer una nota al cáncer y es que me he dado cuenta que en el siglo XXI mucha gente tiene relación con Dios porque tiene ministerio. O sea, oran porque tienen que predicar, o sea, leen la vida porque tienen que ir a una conferencia. Y a temprana yo descubrí que mi relación con Dios no es producto de mi ministerio, es todo lo contrario. Mi ministerio es producto de mi relación con Dios. Yo no tengo relación con Dios porque tengo ministerio, sino que tengo ministerio porque primero tuve una relación con Dios. Que comprendí que mi primer ministerio no era ir a las naciones, mi primer ministerio era conocer a Cristo Juan. Cristo lo enseñó en Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, la Jesucristo a ti que te ha enviado. Entonces allí yo descubrí mi primer llamado, quiero hacer esto, inmediatamente el mensaje de esta copa no subía, porque se lo hace un joven como de unos 18 años. Y me dijo, Lugo quiero que ores por mí para que Dios me diga cuál es mi ministerio. Yo oré por él y Dios no me dijo que le dijera nada. Entonces el chico se fue frustrado. Nunca le pasa lo que pasa al altar esperando que el predicador le diga algo y no le dijo nada y se va como que un poquito decepcionado. No me dijo nada. Y el muchacho se fue como que Lugo parece que no está orando lo suficiente y Dios no le habla ya. Y cuando lo dije se fue, le dije, ven a la iglesia por favor. Dios me acaba de revelar con este ministerio. Y él habló los ojos así de grande y se emocionó. ¿Cuál es Lugo? ¿Qué voy a hacer? ¿Pastor, misionero, evangelista? Y yo le dije, abre tu libro de Juan Caprín 17, verso 3, y lees el versículo 3. Y cuando leyó el versículo 3, y esta es la vida, que te conozcan a principios de Dios, verdadero, la Jesucristo que me estás enviando. Me dijo, pero es que ahí no dice nada de predicar. Ahí no dice nada de evangelizar. Ahí no dice nada de ser pastor. Le dije, aquí está tu llamado. Yo luego lo entiendo. Le dije, antes de que Dios te llame a ser evangelista, a ser pastor, a ser misionero, tu primer llamado, tu llamado inicial, es vivir una vida de intimidad con Dios. Ese es el primer llamado. Y como producto de eso, pues entonces nace el ministerio. Como producto de eso, Anita y Freddy, nace mi deseo de predicar. ¿Por qué? Porque yo estaba teniendo unas experiencias con Dios, y Dios estaba revelando su palabra en mi vida. Y me estaba bendiciendo tanto, que yo decía, Señor, yo necesito compartir esto. Cuando Dios trajo a mi corazón una palabra de esa normalidad mía. Yo no nací en Cuba, el cristiano. Como ya les dije, yo no nací en una familia. En mi casa yo soy el único ministro. En mi familia yo soy el único ministro. El primer. Fui el primer ministro de mi familia. ¿Y lo estabas rompiendo barreras espirituales? Estábamos rompiendo barreras espirituales impresionantes. Yo nací en Nueva York, estuve en Nueva York hasta los 10 años. Y mi familia no era una familia que le servía al Señor. Mi papá era un hombre que tomaba mucho. Y esto ocurría en mi familia. Mi tío murió a los 38 años alcoholizado. Y entonces mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, pues en ese ambiente nos criamos. Nos criamos en ese ambiente. No teníamos un padre abusivo, no teníamos un padre maltratante. Pero sí teníamos un padre que el ejemplo que nos daba era precisamente esto, ¿no? Eso era lo aceptable. Fumar y tomar y estar en los negocios hasta tarde, en la noche. Y llegar a la casa a las 2 de las 3 de la mañana. Every. Y entonces, pues, nosotros comenzamos a frecuentar estos sitios desde joven, ¿no? Para ver los guardóminos y todo eso. Y comenzamos a frecuentar estos sitios precisamente cuando Dios le da la palabra de esta ropa nosomía. En el libro de Zacarías, cuando el ángel le cambia las vestiduras al sumo sacerdote porque tenía sus ropas pines. Y yo comencé a darme cuenta que Satanás no tenía nada nuevo. Dios es pegador. Y todas las mañanas tiene algo nuevo. Pero Satanás no trae nada nuevo. Empecé a darme cuenta que, como en la historia de Abraham, como en la historia de David, si te das cuenta la historia de Abraham, Abraham bien que acerca de Sara a su esposa. Y te das cuenta que año más tarde, Isaac dice la misma mentira que dijo su padre. Entonces, los psicólogos dicen, pues, el desarrollo de la conducta depende de dos cosas. El factor genético y el factor ambiental. Entonces, podemos descartar el factor genético porque no existe un gen de mentira. Pero el factor ambiental, pues, podemos decir, pues, pudo ser ambiental porque Isaac escuchó a su padre mentir. El problema fue que cuando Abraham miente, Isaac todavía no estaba vivo. Lo mismo ocurre con David. David es el rey más poderoso de Israel. Pero David tenía un problemita. David tenía un problemita en su carne que le trajo muchísimos problemas a lo largo de su reino. Y entonces, si miras a Salomón, todas las concubinas que tuvo, si miras a Amón, que abusó de su hermana Tamar, y si miras a Salón. Estamos hablando de maldiciones de generaciones. Estamos hablando, alguna gente, no le gusta utilizar la palabra maldición, ¿verdad? Algunos que se sienten un poquito incómodos con eso. Yo no, en el mensaje, yo no, yo me maldizo. En el mensaje, yo simplemente lo que traje fue que en los mismos errores que Satanás, y en los mismos pecados que Satanás hizo, caer a tus familiares antes que tú. Tenlo por seguro, que va a ser el mismo error que va a querer hacer decaer a ti. O sea, no son los mismos para desvigarse, para tumbarse, para... Sí, porque Satanás no trae nada nuevo. No trae nada nuevo. Eso es lo que ocurrió. En esa misma línea de pensamiento. No soy, ni el hombre yo frecuentaba en estos lugares. Yo no puedo decir que tomé ni nada de eso, porque, gracias a Dios, me convertí una edad bien temprana, ¿sí? Y me dediqué al Señor. Pero me empecé a dar cuenta que, tanto yo como un demano, me empezó a gustar frecuentar todos estos sitios. Me empezó a gustar frecuentar todos estos sitios. Y cuando comencé a leer la Biblia, y comencé a... Dios comenzó a leer esta palabra en mi vida, me empecé a dar cuenta que había ciertos patrones de conducta. Patrones de conducta, casi tú que lo llames. Había ciertos patrones de conducta que se estaban repitiendo. De un familiar a otro, de un familiar a otro, de un familiar a otro, de un familiar a otro. Y que en un momento en que yo dije, espera, y después lo que se diga, como tú dices, la palabra si son reales muy antes de predicarla. Porque este es el desafío. El desafío no es preparar un buen sermón y predicarlo. El desafío, y le hablo a todos los que son predicadores. El desafío es que la palabra se pueda hacer real en ti. Porque cuando la palabra es primero real en ti, y tú la transmites, el impacto que provoca es mucho más grande. Porque tu vida se vuelve transparente, que conviertes en un canal abierto. Y precisamente yo recuerdo que mi hermano no estaba sirviendo, era el Señor. Y ese convirtió en ese después que yo. Y comenzó a frecuentar muchos otros lugares, frecuentar muchos otros lugares. Y obviamente yo dejé de ser contado, pero cuando Dios trae esta palabra en mi corazón, me encerré en una tarde, recuerdo, en una tarde me encerré en el cuarto, y yo dije, Señor, estos patrones de conducta se van a dar a ustedes en el nombre de Jesús.